Y ahora hablamos de historia del perfume. Un librazo, Federico. Bueno, y hay que decir que hay una hace como 20 años, una novela de Patry Shuskin, que luego ha dado lugar a toda clase de variantes habidas y por haber, del perfume, que estaba muy bien. Sí, sí. Aquí Clara nos habla del perfume que se come, antes que estábamos hablando, entre otras cosas, la historia del perfume, el perfume se empezó ingiriendo. De hecho, Cleopatra ingiría trementí, nevallas de enebro, para que su pipí oliera a violetas. Y ahí empezamos. Qué perversión, ¿no? Qué perversión. Bueno, igual que, como hablábamos antes de alimentación, igual que cuando comes espárragos, esos componentes azufrados de los espárragos te dejan un olor que no es muy apetecible, pues Cleopatra lo hacía al contrario. Porque al final el cuerpo es un laboratorio químico, ¿no? O sea, lo que ingerimos al final lo asimilamos de cierta manera y lo expulsamos. Como el ajo. Exactamente, pero por lo mismo que al final por esos compuestos azufrados. En el caso de las vallas de enebro, lo curioso, igual que la trementina, que es la pistacea terevintus, se componen, o sea, el cuerpo, digamos, que las descomponen iononas, que es realmente la molécula que da olor a las violetas o la raíz de iris, por ejemplo. Entonces, por eso tenía tan buen olor el pis de Cleopatra. En vez de centrarme en sus baños con leche de burra y demás, pues he creído más oportuno mencionar. El olor como forma incluso de acabar con enfermedades, ¿no? Hipócrates, Atenas, la peste, esa forma de evitar... ¿Cómo se hizo aquello? Porque tú haces un recorrido histórico, ¿verdad? Casi está la Francia de Luis XV, por todo lo que ha tenido que ver, o cómo ha afectado el perfume, a todo lo que ha tenido que ver con la historia. Exactamente, es que de hecho, claro, a lo largo de la historia ha habido buen olor, pero muy mal olor. Había mucho hedor, o sea, urbes incipientes... Bueno, de hecho, Hipócrates lo que hizo fue pedir, sagumar todo Atenas. ¿Por qué? O sea, la teoría que había es que del mal olor venía la enfermedad, la teoría de los miasmas, ¿no? Que algo tenía, es decir, algo de verdad había, con experiencia. Porque es que, dicen, no, es que los antiguos... No, los antiguos tenían experiencia. Otra vez que no sabían química, pero sabían lo que pasaba. No, claro que lo sabían. Y de hecho, bueno, es que a lo largo de la historia ha habido muchos malos olores, ¿no? Versalles olía fatal. O sea, que nos parece que es la cuna del perfume, de la sofisticación. Bueno, otra de las cosas, Roma... Roma olía fatal. Roma olía fatal, pero es la primera, lo primero que hacían, que lo copian luego los romanos, los españoles en América, es hacer el cardus y el decumenus y las cloacas de la ciudad. Porque sin las cloacas no había ciudad. Otra cosa es que las costumbres en el siglo I... Bueno, los lupanares también... También, también. En fin, había ahí una mezcolanza un poco complicada. Bueno, la esperanza de vida eran 27 años y era Roma. O sea, que... Sí, no es muy interesante ver la evolución. Y también un poco cómo han ido mitigándolo y, sobre todo, al final, la materia aromática era la protagonista, ¿no? En la peste ocurrió lo mismo. Se inventaron los pomanders, que eran las pomas de olor, que obviamente se utilizaban más en las cortes, ¿no? Entonces, claro, revestían forma de joyas muy bonitas, pero bueno... El incienso, por ejemplo, ¿no? El incienso es que es el inicio del perfume. O sea, realmente, pues, ¿cómo llegaron a saberlo? Pues, no lo sé. Hacen una fogata, echan determinadas ramas, plantas y descubren que huelen... Bueno, el botafumeiro. Claro. Esos son resinas, ¿no? El olíbano. El olíbano, que bueno, es que hay una confusión entre incienso e olíbano. O sea, realmente, incienso, para mí, es un somerio, una mezcla de varios ingredientes. El incienso que nosotros conocemos es el olíbano, familia Boswellia, que, de hecho, en inglés es frankincense, precisamente por incienso real. El incienso en latín es incendere, que es combustionar. O sea, simplemente se refería a esta combustión de diferentes materias aromáticas con unas finalidades también. O sea, que era una mixtura. Era una mixtura, normalmente. Podían ser resinas solas, ¿no? Que normalmente era la Boswellia, el olíbano, la mirra, era un clásico en la antigüedad. Que huele bien, siempre. Sí. La combinación de ambas, otras resinas, muchas resinas de pinos, pinacias. Cuando le ofrecen al Hijo de Dios oro, incienso y mirra. Y mirra. Sin embargo, yo pienso que el oro, porque ahí está el incienso olíbano, mirra, yo pienso que el oro era otra resina que era muy codiciada, que era el bálsamo de Judea. No sé si habéis oído hablar. Ha tenido mil nombres, ¿no? Pero eran uno de los árboles más codiciados. Esta resina, aparte, bueno, se cita muchísimas veces en la Biblia. Y se ha utilizado por muchas culturas. Entonces, es una apreciación personal, pero yo creo que el regalo realmente que le dieron era... Sí, porque además oro no lo necesitaba. Y va bien pobiamente, o sea... Y las resinas estaban casi más valoradas, ¿no? Y, Clara, las connotaciones políticas de los perfumes. Mao, ¿se tú, prohíbe? Sí, lo prohibió todo. ¿Por qué hace eso? Bueno, es que el momento placer... Bueno, Mao ha sido el político más guarro de la historia. Hay que decir que se conserva, se publicó el libro de su médico. O sea, podía estar tres años sin lavarse los dientes, tenía verdes, no se lavaba nunca por abajo. Y decía que él se lavaba en las vírgenes que le llevaban. O sea, el libro del médico de Mao Zedong es el libro de un guarro, pero claro, un guarro comunista con 600 millones de esclavos. Es una cuestión hedonista, que lo prohíben. Bueno, sinceramente yo creo que la causa es que el perfume era un objeto de lujo. Y eso que en China realmente el formato perfume era incienso, lo que pasa que llegó a tener tal nivel de erudicción y de calidad que era un objeto valiosísimo, carísimo y de estatus. Entonces al final también se asociaba a toda la época imperialista. Además, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la última emperatriz, que antes de no... Jean Coenfei. Sí, exactamente. Entonces era pues demasiado... Pero viene todo desde la dinastía Ming, que era la que comerciaba con España. Cuando por fin tienen moneda, gracias a la plata de España, que es el galeón de Manila famoso, ellos es cuando empiezan a... Tenían, les sobraban especias, aparte de un imperio. Y en España siempre, igual que en toda Europa, las especias eran muy valoradas. A veces por el olor, a veces por el sabor. Entonces eso durante tres siglos se mantiene. Son los dos únicos imperios que siempre han comerciado y nunca entraron en guerra. Los Ming y los Austrias, que son los que establecen ese comercio y que se acaba con la independencia de México. Es fascinante porque es verdad que en China, que es la gran civilización, la más antigua, coincide, incluso si vas a China, el olor más cuidado de los templos y el hedor más asqueroso, a veces de los restaurantes. Sí. Dice, ¿cómo? Pues no sé, pero es así. Para hedor el que ha dejado ese aceite esencial que has traído. Cuenta el experimento que nos has hecho vivir. Esto es nardo jatamán, sí que realmente es una raíz que viene del Himalaya. Además hay un dato muy curioso también de esto. De hecho fue el ingrediente principal con el que se ungió la cabeza de Cristo, ¿no? María Magdalena. Cristo es ungido realmente, o sea, es el significado. Entonces era una de las más valiosas porque era muy cara, también porque era escasa y demás. Pero es muy curioso, ¿no? Y ocurre con muchos ingredientes en perfumería que tienen esa dualidad, que por un lado huelen mal y por otro tienen como ciertos matices que nos gustan. Almizcle, ámbar gris, ¿no? Todas las sustancias animales huelen mal. Y el nardo, de hecho, se utiliza, lo llaman como almizcle vegetal, porque tiene ese olor. Lo curioso es que el nardo es, digamos, como el primo hermano de la valeriana. La valeriana tiene, entre otras muchas moléculas, el ácido isobalérico, que es el mismo olor, o sea, es la molécula que da olor al queso azul o los calcetines sudados. El adolescente, un superávit de hormonas y de ejercicio. Exactamente. Entonces el nardo tiene esa curiosidad, ¿no? Que según mi marido lo odia a muerte. Cada vez que utilizo nardo, porque a mí me fascina, lo pasa fatal. Entonces tiene esta dualidad, ¿no? Pero ya digo. Y ya sabemos cómo riñe. No, no, pero ya sabemos cómo riñe. Si quiere riñir con el marido, un nardo. El día 10, el día 10, el libro clara. No, y además, es curioso lo del nardo, porque uno de los almizcles más valorados, China fue una gran, vamos, usuaria del almizcle, y el que más valoraban era el almizcle del Himalaya. ¿Por qué? Porque esos cervatillos lo que comían era nardo jatamansi. Entonces, ese almizcle lo hacía mucho más aromático. Y historias como estas, en Historia del Perfume, el nuevo libro de Clara Buedo. Se nos ha ido el reloj. Se nos ha ido tres minutos, nos van a arañar, pero estábamos fascinados con nosotras las invitadas. Estamos encantados. ¿Y cuándo es la presentación? El día 10. El día 10, en la central del Reina Sofía. Estáis invitadísimos, encantadísimas de que lo va a presentar. Muchas gracias. Pues vemos mañana. Nos tenemos que ir, vamos a airear un poco. Y hasta mañana. Pásenlo bien. ASS Radio ASS Radio